Música 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 Bueno, voy a dar un acción Nosotros somos el Bruce McGuccy Veniendo a ustedes directamente como Cogimbo Música Aquí hay mi amigo, Jinsu, Juan Chimbaka Y la baterista, Cholipán Y él, yo no sé quién es تro, no sé, estoy tromeando Y bueno, yo, mi nombre es Juanita Digamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video